Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia Dale primo que es ahora, hagan caso Pa' la Rocha a veces y pa' los giles rafagazo Que todo es Argentina, siempre, siempre, nunca, nunca ¿Y el calle? Yo le doy perreo, bella con fumeteo La gata negateo, hay party fogoneo Yo le doy perreo, bella con fumeteo La gata negateo, hay party fogoneo Y entonces, lleven veinte de pilar a once Con la casaca de las doce En el medio de la pista con lo que ella conoce Tu guacha la descoce, dos tragos se desconoce Parte espacio y ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce Y entonces, lleven veinte de pilar a once Con la casaca de las doce En el medio de la pista con lo que ella conoce Yo le doy perreo